hola a todos en este nuevo vídeo vamos a hacer algo con esta base de corcho que ya lo hemos hecho varias cosas en el canal con esta base de corcho del ikea que son muy baratas y se pueden hacer cosas muy chulas vale vamos a intentar o se me ha ocurrido hacer vale lo he visto por ahí que hay compañeros que han pintado lo que es una naranja una naranja un limón o un aguacate es lo que tenía aquí por casa para poder hacer algo parecido se puede hacer con sandía con melón con lo que queramos que se pueda cortar así y que se vea en formato redondo que es como son estos corchos como tengo tres he cogido un limón lo he cortado por la mitad sólo para fijarme más o menos la idea por tener algo una idea que parezca un limón vale esto es una mandarina con lo cual tampoco es lo mejor porque lo ideal sería una naranja pero como no tenía naranja pues cortado una mandarina y esto pues un aguacate que he dejado con el hueso y en vez de cortarlo a lo ancho lo he cortado circunferencialmente vale vamos a coger eso como base para poder hacer los tres patitos que vamos a hacer posa vaso posa vaso posa plato lo que queramos vamos a pintarlo después le vamos a echar resina de la modelo nueva de la de la modelo este mismo que es top pro vale de resin pro que es para altas temperaturas y para el tema del arañazo que ya lo hemos visto en un vídeo anterior vale vamos a pintarlo todo a mano lo vamos a pintar con acrílicos tengo un montón de colores de acrílico y vamos a utilizar para ello un platito de plástico para poder mezclar los colores y poder hacer las cosas medianamente bien vamos a empezar por el primero yo voy a poner un papel debajo para que no se me manche mucho lo que es la base de la pieza donde vamos a pintar y vamos a ponerlo más para acá hay más o menos pues vamos a empezar por ejemplo por el limón vale como nos va a hacer falta colores amarillos y claros pues vamos a coger una gama de colores distintos más claro más oscuro entre el amarillo más chillón vale más más anaranjado según la parte de la del limón que vayamos a pintar para tener un mínimo de variedad voy a coger también esto que es un poquito fluorescente aunque no el limón no lleva un poquito de color fluorescente pero como quiero que quede un poco chillón que quede saltón o le voy a poner un poquito vale y este amarillo que es más pálido con estos colores y un poco de blanco que también nos va a hacer falta vamos a empezar a pintar vale podemos hacer un boceto más o menos o tener más o menos una idea haciéndolo con un lápiz vamos a coger por ejemplo un lápiz de esto no sé ni si pintará aquí vale pero por tener esto no pinta aquí habría que coger otro tipo de lápiz vamos a coger un rotulador indeleble por tener una idea es sólo por hacer un poco el cálculo de dónde vamos a hacer la marca vamos a coger toda esta parte de aquí que sería la parte blanca vamos a hacer que la corteza del filito de toda la circunferencia más o menos vamos a agrandarlo un poco vale y no hace falta que sea ni muchísimo menos perfecto porque el limón no es perfecto vamos a hacer una degradación así vamos a hacer una degradación más o menos así como digo no hace falta que sea exacto vale más o menos vamos partiendo las particiones está nuevo aquí estaba aquí da igual que os equivoqué porque es sólo una referencia para cogerlo de guía pero todo esto se puede modificar vale más o menos la ciencia así a los rápidos vale ya después podemos toquetear está vamos a hacer esto está vamos a hacer el aguacate por ejemplo que va a ir una zona con lo que sería el hueso del aguacate que sería la parte central vale vamos a hacer un preborde en color marroncito verdoso oscuro que sería la cáscara siempre sobre alimentándolo un poco vale lo que es la parte de aquí de la cáscara pues lo vamos a sobre alimentar un poco después vemos que hay una degradación de tonos de del verde más oscuro hacia el verde más claro con lo cual este es bastante fácil vale el aguacate sería así y la naranja prácticamente parecida a lo que es la el limón pero un poquito de menos de cáscara si es verdad que la mandarina tiene menos cáscara que la naranja con lo cual vamos a ponerla como sería la naranja vale que es un poquito más de cáscara vamos a hacer lo mismo más o menos que como he hecho con el resto vamos a poner aquí el centro centro más o menos por aquí y vamos a hacer más o menos vale no os preocupéis que todo se puede modificar después si no nos gusta le podemos meter más de una pieza u de otra vale más o menos aquí tenemos la naranja el limón y el aguacate vamos a empezar si queréis por el más fácil que sería el aguacate vamos a coger alguna brochita de las que tenemos aquí voy a poner aquí papel para poder mezclar bien y empezamos más a bueno si hemos empezado con el limón ya tengo aquí el color del limón podemos empezar por el limón que el limón hemos dicho que es este mismo este vale pues vamos a empezar del centro hacia afuera el centro vamos a pintar no os preocupéis que siempre que después cuando seque podemos volver a pintar lo que queramos vale no hace falta que tenga el efecto perfecto en la primera mano es casi imposible hacerlo vale vamos a poner el amarillo por los bordes que vamos a poner por ejemplo este amarillo corcho también hay colores que son más translúcidos este por ejemplo es bastante translúcido con lo cual seguramente tengamos que dar dos manos con algún color porque no es totalmente opaco hay que esperar que seque uno para poder dar la segunda mano vale pero bueno pintamos este y mientras está secando este pues continuamos con otro con otra fruta a pintar sobre el corcho directamente en él le he dado mano de imprimación nada vale porque después lo que va a hacer que tape todo el poro va a ser la resina y la misma pintura nos va a servir como tapa poro para la pieza que estamos pintando este color era este deberíais de mirar el tipo de grado de si es más translúcido más opaco porque este en concreto es muy translúcido pero como digo no pasa nada pintamos primero esta parte vamos a acelerar el proceso por parte pintamos este lado voy a pintar los bordes ya que estoy vale cogemos y pintamos ya los bordes que vaya secando los laterales no me estoy preocupando de manchar la parte de abajo vale lo ideal sería verlo protegido pero bueno yo lo voy a pintar después todo amarillo la parte de atrás la parte de atrás del que de la naranja lo voy a pintar de naranja y el del aguacate de color verdecito oscuro vale para que no se vea lo que es el corcho como tal pero se puede dejar perfectamente el corcho que es natural que no pasa absolutamente nada protegemos los laterales cuando echamos la resina para que no manche ni se manche lo que es la parte de la red de los bordes y punto más o menos vale dejamos aquí y vamos a hacer igual vamos a aligerar el proceso un poco manchando la zona donde queremos manchar de color más blanquecino quiere podemos dar algún toque más anaranjado en algún punto porque exactamente no es igual la cáscara por todas partes vale para que tenga algún tornasó más claro y más oscuro vale una vez que lo tenemos así vamos a pintar la parte de aquí del centro de las líneas de tal forma que yo voy a pintar aquí así una línea aquí en el medio voy a dejar que seque esa línea como tal os digo no preocupéis esto es sólo un boceto esto lo que yo llamo normalmente llamo en este tipo de técnica el lavado fantasma vale decir lo que estamos haciendo es eliminar el color real del fondo dándole una base que se va a parecer más a lo que tenemos que necesitar nosotros después para hacer la otra parte pero eliminamos lo que es el fondo sin tener que pintarlo todo uno otra opción sería pintar todo el fondo de blanco y a partir de ahí pintar pero a mí me gusta más pintar sobre la base y empezar a darle forma en eso vale vamos a pintar la parte esta blanquecina de aquí como digo no os preocupéis si os pasáis porque tenéis mucho tiempo después para para poder delimitar y hacer las cosas más perfectas con un pincel a lo mejor más pequeñito y tal pero ahora mismo lo que estamos es sólo manchando el fondo vale también lo estoy haciendo súper rápido y de aquella manera ustedes si os preocupáis un poquito más en que quede un poco mejor pues quedará bastante mejor que a mí yo no me estoy preocupando mucho y lo estoy haciendo un poco a la ligera vale vamos a darle algún tono blanco por aquí como digo el limón no tiene siempre el mismo tono según donde 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 se vea y como usted tiene o algún alguna veladura o algún tono un poco más claro o más oscuro vale más o menos vamos a pintar la parte central aunque lo suyo sería ahí esperando que tenga un poquito seca la pintura porque si no se van mezclando los colores pero como siempre voy con prisas pues vamos a pintarlo tal cual más complicado porque se me va a ir mezclando la zona del blanco con la zona del amarillo porque está todavía húmedo lo ideal es secar entre colores vale si no lo que vamos a hacer es darle con el secador le vamos a dar con el secador un poco para secar un poco la zona vale le vamos a dar con el secador un poco más ya está solo un poco para para tener un poquito más de margen a la hora de mezclar sin que se mezcle un color con otro como hemos pintado la base blanca los bordes ahora tenemos sitio más que de sobra para poder hacer pintarlo de dentro y dejar un filito amarillo entre línea y línea de la rodaja del limón vale que serían las líneas separatorias que tiene la rodaja del limón pero para eso tenemos que tener el color seco de abajo porque si no lo tenemos seco se nos mezcla y no nos queda bonito así donde付äche los bordaja los bordajos si no lo tienen respuesta Bueno, para no pintarlo todo así Es que si no el vídeo va a ser muy largo Porque tengo que pintar tres cacharritos de estos Voy a seguir pintando para terminar lo más básico de esto Y continuamos, ¿vale? Es para no grabar todo el proceso Porque es pintar solo imitando a lo que estamos viendo del limón Voy a seguir pintando y ahora continuamos con el vídeo Ya tenemos más o menos Más o menos, ¿vale? Siempre se puede perfeccionar Yo no me estoy comiendo mucho el coco Lo he hecho súper rápido Pero ustedes podéis entretener, hacerle sombra Espera que seque Ahora mismo está todo húmedo, sobrehúmedo Se puede mejorar muchísimo Se puede que parezca más un limón Perfectamente si le echamos horas, ¿vale? Pero yo no se la voy a echar Entonces, para estos dos trocitos Que no lo he mezclado todavía Para hacer las vetitas y los reflejos que tiene Solo hay que darle con un poquito del amarillo Un poquito más oscuro En movimientos muy imprecisos, ¿vale? No hace falta que, si buscamos intentar hacerlo Que quede perfecto O que queden las líneas o los colores muy parecidos Nos va a quedar peor Hay que hacerlo a grosso modo Un poquito rápido, ¿vale? Para que quede un poquito desinforme Y quede lo más natural posible Una vez que tenemos eso Le voy a meter un toque Solo un toque del amarillo este que hemos dicho Fosforito, ¿vale? Solo algún toquecito en algún lado Para que tenga algún reflejo Contra más variedad de color Más sombra, más mejor quedará Porque el efecto óptico El ojo está siempre trabajando, ¿vale? Siempre hay que meter alguna sombra O algún cambio brusco de color Aunque no sea real Como este amarillo fluorescente Que no es real Pero reaviva un poco Le da un poquito más de viveza a los tonos Y para mi gusto Queda un poquito visualmente Queda mejor, ¿vale? No queremos que sea un limón perfecto Lo que queremos es que llame la atención Y que cuando lo veamos Nos transmita de que es un limón Bueno, yo este lo voy a dejar así No me voy a complicar mucho más la vida Le voy a dar a lo mejor algún toque Para que tenga ese mismo tono En algún punto Alguna sombra Algún brillo En las esquinas Lo que son los bordes ¿Vale? Para que tenga ese mismo tono Repartido por la obra Para que no se vea solo En el centro Que quedaría un poco como Que falla algo O que sobra algo ¿Vale? Yo lo voy a dejar así No me voy a complicar más la vida Podemos incluso darle alguna sombra Con blanco y tal Pero yo lo voy a dejar tal cual Este lo voy a dejar catalizar así Que vamos a coger Lo vamos a poner aquí en el suelo Y vamos a empezar a hacer otro Vale Pues vamos a coger otro papel Y vamos a hacer ahora El aguacate por ejemplo Para el aguacate Pues vamos a coger Un color ocre Para el principio Para el centro Voy a coger un poco de ocre ¿Vale? No os preocupáis Que podéis cambiar Podéis variar tamaño Podéis variar todo Vemos que en el borde También podremos poner Un poquito de ese ocre Porque también lleva un toque De ocre al principio De lo que es el aguacate ¿Vale? Con lo cual Voy a darle así Solo Más que nada Por el borde Porque después La otra parte Va a ser De un color verdoso Más oscuro Tipo marrón Tirando a marrón Porque la corteza Realmente Tiene un toque ocre Tiene un color marrón Y por aquí Es un marrón oscuro ¿Vale? Un verde marrón oscuro Digo No preocuparos mucho Que esta es la primera capa Podéis esperar Entre capa y capa Para poder Darle más manos Hasta que os guste Yo esto lo hago rápido Para que veáis el proceso Pero Después ustedes en casa Podéis darle tantas manos Necesitéis Para que os guste a ustedes Yo todo este tipo de cosas Al final lo termino regalando Tampoco me complico mucho La vida De querer hacerlo perfecto Porque no es para vender ¿Vale? Yo este tipo de cosas No las vendo Las regalo Normalmente Porque no son Las hago tan rápido Que no entran Los baremos mínimos Que yo suelo exigir Para que la pieza quede bien Tenemos ese Tenemos este Yo cogería un color más claro Porque tiene algunas sombras Que no tengo Bueno Le voy a meter por ejemplo Un naranja Ya está Para utilizar Un poco los colores Que tengo en el otro lado ¿Vale? Para que tenga un poco de sombra Para que Lo que es el Esto del aguacate Pues tenga alguna sombra Y algunos colores Que den un poco de brillo ¿Vale? De profundidad Por ejemplo La parte de aquí Del centro Tendrá más amarillento Porque está más claro Se supone que está más alto Está más claro Y vamos a poner Un color oscuro Para la parte De abajo Todo lo que es el borde Lo vamos a redondear Un poquito Con un color más oscuro Como veis Prácticamente Ni limpio el pincel Mezclo un color con otro No me preocupo mucho ¿Vale? ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar ¿Se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor Pero no La idea de estos vídeos No es para enseñar a pintar La idea de estos vídeos Es para enseñar A hacer distintos tipos de técnicas Que podáis utilizar En vuestras obras Sobre todo Utilizando resina Vale Una vez que tenemos el borde Si limpiamos un poco Para no seguir manchando La parte del centro Y ahora Si nos interesa Hacer una degradación aquí Que no tenga Líneas Que no parezca Que está pintado A brochazos ¿Vale? Más o menos Pintar así Húmedo sobre húmedo También es más complicado Pero así se va a quedar ¿Vale? El centro Más o menos La idea Ya después cuando se seque Si no nos gusta Le podemos dar otro toque Ahora Vamos a coger Voy a quitar este papel Porque al final Me voy a manchar Cogemos otro Aquí Vamos a utilizar El verde Oscurito Que sería Vamos a utilizar Este Y vamos a utilizar Un verde Por ejemplo Como este ¿Vale? Los colores no son exactos Pero podemos jugar con ellos Hasta que quede Más o menos El color Que necesitamos Aquí hemos dicho Que tiene Un verde más oscuro Con lo cual Vamos a hacer El verde este Aunque no parezca natural Y no se parece En nada a ese Pero bueno Ahora lo vamos a ir Mezclando con otros Con lo cual Hacemos la circunferencia Del borde Y no se parece Vale, y una vez que tenemos esto, vamos a coger el otro verde más claro para mezclarlo y hace una degradación desde el verde más oscuro hacia el verde más claro. Aquí se interesa mezclar húmedo sobre húmedo para que haga esa degradación de tonos entre el más oscuro y el más claro, si no sería mucho más complicado hacer esa degradación, ¿vale? Tengo la mesa llena de cosas y se me cae todo. Vale, más o menos, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto, pues ya empezamos a darle más verde claro solo, sin mezclar con el otro verde, hacia adentro, hacia el centro. Y el centro después lo tendremos que mezclar con otro color verde más claro todavía para que haya una degradación de tono como vemos en el aguacate real. Vale, una vez que lo tenemos así, voy a utilizar otro verde más claro, que no sé si utilizar este, voy a utilizar este, voy a utilizar este, aunque este acrílico es malo de cojones, pero bueno, este acrílico no me gusta nada, por lo menos esta marca no es una marca que me guste mucho porque está siempre, vienen muy aguados, es decir, vienen muy líquidos y vienen muy, que realmente cubren poco. Pero bueno, vamos a utilizar este y vamos a mezclarlo con blanco porque creo que es demasiado oscuro todavía, me interesa que sea más claro. Vale, una vez que tenemos delimitado eso, pues ya podemos mezclar un poquito más sin miedo de manchar, porque podemos hacer la degradación sin miedo de pisar el borde del hueso del aguacate. Vale, pues yo lo voy a dejar así, no me voy a complicar más la vida. Más o menos. Vale, ahora vamos a pintar el borde, que el borde estaba pintado de un marroncito claro y ahora vamos a pintar lo que es el marroncito oscuro. Pero lo suyo creo que va a ser secar un poco esto, porque si no lo seco no me va a dejar mezclar. Vamos a secar un poco. Vale, voy a pintar este y ya la naranja la voy a pintar yo para no tener que pintarla igual, vale, que es exactamente igual que el limón, simplemente que con colores naranja. Vale, que tampoco quiero que se haga demasiado largo el vídeo, porque la zona de pintar, este color también es translúcido. De verdad que estoy cogiendo todos los colores que son translúcidos. Bueno, ahora le daré si no con un marrón más oscuro o un verde más oscuro. Tienes que tener cuidado con las partes que se quedan en relieve con la pintura, porque después cuando le echemos la resina, esa parte si está muy alta y la capa de resina que vamos a echar es muy fina, ese trocito que se ha quedado pintado fuera se va a quedar fuera de la resina seguro, vale, como si pintamos o echamos algo de arena y un chinito de arena se queda fuera de la resina, eso ocurre cuando se pone un poquito más alto de lo normal. Hay que tener cuidado o echar una resina que después sea un poquito espesa, para que no tengamos problemas. Bueno, pues más o menos así quedaría lo que es el aguacate, tampoco me voy a complicar mucho la vida, se puede hacer más sombras, se puede hacer algún filito, seguramente cuando ya esté seco le haré algún filito o a lo mejor lo pintaré con un rotulador indeleble, de tal forma de que con el punta fina voy haciéndolo más tipo dibujo, no más tipo natural, sino más tipo cómico, los bordes pintados de negro, se pueden hacer muchas cosas, yo voy a dejarlo así tal cual, porque tampoco me quiero comer mucho el coco, la cosa es que veáis otra forma de pintar y proteger después con la resina. Voy a hacer la naranja y una vez que tengamos los tres completamente secos continuamos con el vídeo. Ya tenemos completamente seca lo que es el acrílico que hemos pintado en todas las bases, no lo he dejado mucho tiempo, la verdad es que puede ser que en algún punto del borde y tal, todavía pegue un poco, pero por rapidez lo que quiero es terminar el vídeo, a ver si lo puedo terminar hoy para que mañana esté seco la parte de la resina. Como vemos no me he comido mucho el coco, ustedes si os entretenéis mucho más os quedará más real tanto la naranja como el limón como el aguacate, eso es a base de echarle hora y de echar capa, podemos hacer una capa, dejar secar y después echamos otra capa de tal forma de que va a ser un efecto visual mucho mejor, pero yo creo que para la muestra de este vídeo creo que queda bastante bien tal como está. Lo que voy a hacer es protegerlos, que estos ya los he protegido por detrás, con cinta aislante, la típica que se usa para los cables de la luz, estos dos ya están protegidos y vamos a proteger este, vale, que lo que vamos a hacer es coger la cinta de aislante, con el guante, con el guante complicado, vale, nos ayudaremos con una mano, vamos moviendo la cinta alrededor y dándole medio giro, porque es una circunferencia y la cinta es en línea recta, con lo cual es complicado, si no, si no lo giramos nosotros, la cinta nunca va a hacer ese efecto circular, con lo cual hay que ayudarnos con el dedito de atrás, este de aquí, que es el que va apoyando y va pegando la cinta conforme con el otra, lo que vamos haciendo es un medio giro, os recomiendo que compréis la mejor cinta que podáis comprar, no comprar cinta de los chinos, porque no tiene nada que ver, vale, una cinta de este tipo, de una buena marca, pega muchísimo más que una de la tienda de los chinos o una tienda de grandes supermercados de estos, donde venden este tipo de cinta por un euro, comprar una de calidad de una buena marca, porque no es una cosa cara y vais a notar bastante diferencia entre una y otra, una vez que lo tenemos así, corto y con ayuda de un palito, lo que vamos a hacer es darle sobre todo por la parte del borde, porque es donde quiero que se pegue lo máximo posible para que no le entre resina, ahora cuando le echemos la capa superficial, vale, bien, una vez que lo tenemos así, yo voy a poner, si yo pongo esto aquí así tal cual y se me cae por los bordes, se me quedaría todo pegado, con lo cual siempre hay que levantarlo con algo que tengamos para poderlo poner en alto, vale, una vez que lo tenemos así, vamos a ponerlo ahí por ejemplo, yo ya tengo aquí mezclada la resina modelo ART PRO de luz, que de Resin PRO es la más espesa que tenemos, voy a darle una primera capa con esto y una vez que termine seguramente le dé una capa con la resina que es la TOP PRO para el tema de los arañazos y altas temperaturas, pero en principio quiero darle una primera mano porque la de TOP PRO es sólo para capas de menos de un milímetro, con lo cual es una capa demasiado fina, es de terminación, con lo cual quiero darle una capa antes para protegerlo todo, vale, aquí ya lo tengo yo mezclado, la proporción de mezcla de esta resina es 170, siempre en peso, mezclar durante tres minutos de reloj en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, rebañando la pared bien del vaso, vale, yo ya he mezclado durante tres minutos y como vemos hay muchísimas burbujas, pero bueno, no me preocupan porque ahora la vamos a eliminar con la antorcha, vale, pues una vez que lo tenemos así, vamos a echar un poco encima de cada una, las mezclas las hago a ojo, vale, siempre es mejor hacer un poco más de mezcla que un poco de menos, vale, ya después lo que hacemos que lo dividimos, pero si echamos de menos lo normal es que nos salga piel de naranja, si echamos de más se nos caerá por los bordes, pero eso no hay ningún problema porque es preferible que caiga por los bordes a que nos quedemos cortos, vale, y ahora pues vamos a ayudar a que vaya cayendo o que vaya llegando al borde, yo quiero, en esta ocasión yo quiero que chorree por los laterales, vale, porque si no, no me va a tapar el borde de lo que es la pieza, lo ideal sería llegar al filo, aunque lo suyo sería tener una brochita y darle al filo con una brochita, yo no tengo brocha como tal, no sé yo con un palillito de esto, con un palillito no vale, lo suyo sería darle con un pincel, con un pincel viejo que tengamos, no sé yo si tengo aquí algún pincel que pudiera usar, lo mismo, este tipo de pincel viejo, este mismo que está todo de silachado y que esto está allá para tirarlo, vale, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner esto aquí y voy a mojar de tal forma que voy a darle a todo el filo para que realmente entre la resina en el poro, es decir, la resina, en este caso quiero que me caiga por los laterales, porque si no, no me va a proteger los cantos de lo que es el posavasos, vale, si es verdad que hay que tener cuidado de no mancharnos todo, que me he puesto los guantes, pero nos podemos manchar todo con la resina, así hacemos que se impregne bien todo el lateral y ahora después seguirá cayendo gotas, pero por lo menos ya lo tenemos todo impregnado vale también podríamos haber hecho un efecto 3d de tal forma de que hacemos una primera capa dejamos catalizar la primera capa y en la segunda pintamos otras líneas de tanto del limón como de la narja, es un efecto óptico visual mucho mayor, queda muy bonito, he hecho un par de ellas y queda muy bonito, pero claro gastamos más resina porque tenemos que echar como mínimo dos capas sólo de resina, después el protector, por eso normalmente lo hago con una sola capa, pero que si queréis podéis hacerlo con dos capas y queda súper chulo porque podemos pintar con el acrílico después de la primera mano, una vez que ya está seca la resina pintamos y en la parte de arriba podemos hacerle un efecto visual porque podemos pintar unas partes y unas partes no, vale, pues ya lo tenemos por todas partes, va a chorrear bastante, no os preocupéis por eso, voy a echar un poco más de resina en lo alto de todo para que realmente haya de más, de todas formas esta resina no la voy a utilizar para nada porque hoy ya no voy a grabar nada más y ahora lo único que vamos a hacer es darle con la pistola de calor, vale, voy a limpiarme un poco las manos, el pincel hay que limpiarlo o con aguarrá o con acetona o con alcohol isopropílico, vale, yo normalmente lo hago con acetona, tengo un bote limpio para quitarle lo más gordo y después otro otro bote que si es realmente con la acetona completamente nueva para quitarle ya lo más limpio que nos quede el pincel para que nos quede lo mejor posible, vamos a utilizar la antorcha para quitar el tema de las burbujas pero no vamos a abusar, es decir, no vamos a hacer a darle mucho porque si damos mucho lo que vamos a hacer es que se va a poner la resina muy líquida, vale, y nada más, yo lo voy a dejar catalizar así unas 24-48 horas, a las 24-48 horas continuamos con el vídeo os muestro cómo está quedando, ya tenemos completamente seca la resina aunque ha pasado solo unas 12 horas, vale, lo hice ayer por la noche, lo he dejado secar por la noche pero es poco tiempo porque para que esté completamente seca y dura el tacto como para poder poner algo encima y tal, mínimo, mínimo, mínimo debemos esperar 48-72 horas, vale, mínimo, yo siempre lo dejo bastante más, a esta yo ya le he quitado la parte de atrás con el lo que es el precinto para poder eliminar las gotas y es verdad que esto hay que quitarlo más bien pronto porque si esperamos muchísimo lo que hacemos es que la la resina se pone demasiado dura y si por mucho que lo queramos despegar, teniendo en cuenta que lo de abajo es corcho, por lo que podemos hacer es que se nos estropee, vale, es decir, que arranquemos parte del corcho, es decir, va saliendo pero si dejamos mucho tiempo que catalice mucho esas gotas en el borde lo que vamos a provocar es que se agarre en algún punto del corcho y cuando tiremos lo que vamos a hacer es romper el corcho, si fuera una madera pues estaríamos hablando de otra cosa pero un corcho que es mucho más delicado hay que tener más cuidado, vale, voy a quitar todo esto y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora por detrás porque realmente yo para mostrar lo que lo que quería mostrar que era que podíais pintar con acrílico cualquier tipo de superficie, da igual que sea de corcho, de madera o lo que queráis, vale, y hacer este tipo de simulación como si fuera pues en este caso una naranja, el limón o el aguacate, vale, en principio no haría falta hacerle nada más porque la idea del vídeo este solo para que veáis que podéis pintar con acrílico y encima echarle resina. La terminación que me gustaría darle a estas obras en concreto es, primero por la parte de atrás lo ideal sería pintarla también, vale, eso sería lo ideal y recubrirla. ¿Qué pasa? Que realmente yo esto lo voy a utilizar como posavasos o como posaplatos, vale, para eso lo ideal es aplicarle la resina, nueva resina de poluretano que es ésta, vale, la Top Pro de Resin Pro que se aplica en capas muy finas y es para soportar altas temperaturas y el tema de los arañazos como habremos visto en otro vídeo anterior que ya he puesto usando esta resina, pero es que me queda muy poca resina de ésta, entonces la verdad hasta que no me manden más desde Italia para poder hacer porque quiero hacer un vídeo con una bandeja aplicando esta resina y no voy a tener para las dos cosas, entonces este vídeo no lo voy a aplicar, debería de aplicarlo o lo echaré cuando me llegue más cantidad de resina, pero como me ha llegado poca cantidad de resina y entre el otro vídeo que ya eché más otro vídeo que he hecho nuevo, más otras piezas que ya he hecho, tengo muy poca resina aquí para poder hacer las tres piezas más la bandeja que quiero hacer, con lo cual este vídeo lo voy a dejar así, es decir, le voy a dar esta terminación con la modelo Art Pro que le hemos dado, la Art Pro Deluxe, pero que sepáis que lo ideal y lo correcto para que no tengamos problemas con los arañazos y con las altas temperaturas sería aplicar la Top Pro, vale, porque si no le aplicamos esa resina o no le aplicamos un barniz específico para el tema de los arañazos y las altas temperaturas, si ponemos aquí algo caliente se va a marcar y si ponemos algo que lo arañe, se va a arañar fácilmente, si es verdad que esto para que esta resina esté al 100% de su dureza va a necesitar mínimo 25-30 días para que esté al 100%, vale, recordar siempre que una cosa es que esté dura el tacto, que ya está dura el tacto, yo toco y ya no está pegajosa, ya no tiene ningún problema, pero si yo ahora quiero arañarla o gincarle la uña, bueno yo no porque tengo menos uña con un gato pelado, pero si le queremos apretar con algo que pueda ser puntante se le va a quedar la marca, con lo cual para que eso no ocurra y que realmente esté duro debemos esperar como mínimo 8-10 días, mínimo para poner cosas encima, si hacemos hoy esto, lo mandamos a un cliente y en la caja se queda pegado uno con otro o hay algo que le esté tocando o le esté punzando se va a quedar marcado, vale, con lo cual esperar más tiempo de la cuenta, siempre es mejor pasarnos en el tiempo a echar de menos, pero la solución correcta para este tipo de pieza, bandeja, posa, vaso, cosas que vamos a poner cosas de caliente encima, lo ideal es la terminación con la resina de TopPro, vale, yo había pedido que me manden más de este tipo de resina para hacer más vídeos con ellos, pero es que echar esto en este tipo de producto que lo he hecho más que nada para que ustedes vean cómo se hace, pintar sobre, súper rápido, que yo esto ni lo voy a vender ni nada, que lo voy a regalar, pues no le voy a echar esa resina como terminación, vale, aunque debería, pero no lo voy a echar porque quiero echarla en otro vídeo con otro producto de terminación, vale, bueno, pues como siempre, como habéis visto es muy fácil, si es verdad que la parte de atrás lo podemos hacer dos cosas, dejamos el corcho tal cual, que no le pasa absolutamente nada, no le afecta y lo bueno que tiene es dejar que si dejamos el corcho, es que lo pongamos donde lo pongamos, ni mancha, ni se queda pegajoso, ni nada de nada, y protege, y además es antideslizante, o lo pintamos por ejemplo de color marrón, tipo así en oscuro, como la parte de atrás, como si fuera la parte de atrás de la pieza, y este por ejemplo en color naranja, puedo pintar esto color naranja y echarle otra capa de resina, yo no lo voy a hacer, pero que se puede hacer, vale, esto de aquí como veis se queda todo pegado, pero que como veis esto se despega perfectamente, vale, si es verdad que todavía está muy blando la resina, con lo cual todavía se queda un poquito ahí de aquella manera, pero que sepáis que sobre los plásticos y siempre recomiendo que pongáis un plástico, no veis que está todavía súper chicle, es decir, esto está todavía, que vamos, puedo hacer una pelota con ello, vale, y esto porque hace muy poco tiempo que hice la resina, estamos hablando de que más o menos la hice ayer sobre las 9 de la noche, son ahora las 12 de la mañana, son pocas horas, vale, sin más pondré el cupón descuento del 10% para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es, que se os hagan ese 10% de descuento adicional, y como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por estar ahí, y hasta el próximo.